Se repite la historia Ahora andas diciendo que fue una mentira Vuelve el Soberano Héctor Acosta a Glamona Disco En Castañuela Sábado 18 de Enero A petición popular Vuelve el Torito No soy uno de un vela A celebrar las patronales La Alta Gracia Sábado 18 de Enero En Glamona Disco El Torito Boletas a la venta En Supermercado Toribio 809-584-8323 Y 829-342-2799 Invitan Momon Máximo y Nelson Record